A veces hay que revolver un poco entre el catálogo de las plataformas para encontrar cosas como esta, que a lo mejor no te va a cambiar la vida, pero quizá te lleves una sorpresa. Vamos a hablar de The Bast of Night. The Bast of Night La primera interpretada por Sierra McCormick, que dejadme que os diga, pero es un nombre muy molón para una actriz. Y también contamos con la actuación de Jake Horowitz como coprotagonista, entre otros muchos actores. Como he dicho antes, quizá no sea una película que os cambie la vida y aquellos que sean muy fans de la ciencia ficción y sobre todo de las películas de alienígenas, pues pueden sentirse en algún momento un poco decepcionados por esta película, pero tienen unas cuantas cosas que merece la pena destacar. Después de ver esta cinta, he llegado a la conclusión de que quizá estaba planteada para ser un plano secuencia, porque dentro de la película encontraréis varias secuencias que están rodadas en plano secuencia. Nunca mejor dicho. Escenas que duran aproximadamente dos minutos, tres minutos, que quizá técnicamente no sean nada del otro mundo, pero sí que requieren un trabajo de interpretación bastante corrado y una organización que sin duda merece una mención. Aquellos que estén más familiarizados con los planos secuencias se darán cuenta de que la secuencia inicial, todo el comienzo de la película, está planteado como tal, como un recorrido en un mismo escenario en el que nos van a presentar a unos personajes. La diferencia es que sí que se han planteado cortes en esta introducción, pero que podría haberse hecho sin cortes, sí, perfectamente. Seguro que habéis visto que está ambientada en los años 50 y esto también nos trae muchas influencias de el cine de serie B, todas esas películas de invasiones alienígenas que son tan clásicas y sobre todo la película muestra su amor por este género. Y también a las series de televisión que surgieron en estos años y que nos contaban estas historias de misterio, de terror y no sé, que había cierta obsesión con que hubiera cosas en el cielo en aquella época. Volviendo al tema del plano secuencia, creo que esta película sería completamente distinta si se hubiera planteado como plano secuencia. Podría haberse hecho, en mi humilde opinión creo que sí, teniendo un poco de cuidado con las localizaciones o, claro, es que también las limitaciones de presupuesto no ayudan en este tipo de cosas. Quizá con un presupuesto mayor podría haberse hecho un plano secuencia en el que nos narrarán todos los acontecimientos de esta noche, que es lo que hace esta película, pero en tiempo real, teniendo una sensación mucho más tensa y creo que más adecuada a la historia que quieren contar. ¿Por qué digo esto? Porque al final de la película os vais a encontrar con un resultado que se queda un poco plano, que hemos visto ya muchas veces y que tampoco sorprende mucho. Pero sin duda, si visualizas la película como un plano secuencia, sería un auténtico bombazo. No conozco muy bien la historia de la producción de esta película, pero quizá algún problema con el presupuesto hizo que se cambiaran los planes y tuvieran que cortarse escenas y hacer un montaje más tradicional. Dentro del género de ciencia ficción y de invasiones alienígenas, es una cinta, como digo, bastante normalita. No nos cuentan nada del otro mundo, pero sí que es muy interesante, sobre todo por su ambientación y su manera de tratar ciertas secuencias. Para aquellos amantes de las invasiones alienígenas o de abducciones o de este tipo de historias de misterio, os va a recordar sin duda alguna a Encuentros en la tercera fase, que es un gran clásico del cine y, salvando las distancias, pues hace un cierto homenaje a este tipo de películas y de su género. Pero voy a aprovechar para recomendaros una película de la filmografía de Mila Jovovich, que no es muy conocida, pero que seguramente los fans de este género conocerán. Y es la cuarta fase, una película que os impresionará, que os recomiendo mucho que veáis, porque da una perspectiva muy interesante de los alienígenas, visitas de otros mundos, etc. Esta película, The Bast of Night, la podéis encontrar en Amazon Prime Video. Es una de esas películas que está muy escondidita y que no encontraréis fácilmente, pero que sí que os recomiendo. Para mí The Bast of Night es un 6, se disfruta si te gusta el género y tiene detalles, como digo, muy interesantes. Para ser una ópera prima, algo destacable y sin duda hay que estar pendientes de este director, que también ha participado en el guión. Creo que es una película muy especial, que os gustará y, como os he dicho al principio del vídeo, no os va a cambiar la vida, pero que si te gusta el género, te va a proporcionar un buen rato. Como siempre, aquellos que ya la hayáis visto, pues dejadme vuestra opinión abajo en la sección de comentarios. Os recuerdo, como siempre, que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis, y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad. Y si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse, que aparece por ahí abajo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. Chao. Chao.